Las medusas son esos seres nebulosos que flotan en otro elemento y que son totalmente dependientes de este soporte que es el agua, origen de la existencia humana y que pareciera que nos lo tienen que recordar esos libros didácticos, pero que la estética nos los transmite de una manera más definitiva. La racilla ubica estos elementos de forma estratégica para hacernos pensar en que tal vez el medio en el que nos movemos, que es esta realidad, tiene un consenso de densidad que no percibimos. Y este consenso es el de las emociones como una carga casi eléctrica que sostiene cosas que no vemos y que son transmitidas a través de nuestros gestos y de nuestras actitudes. Y estas manos de contención que están ligeramente cruzadas, sosteniendo un velo semitransparente, nos hacen pensar en el material de la pintura que puede ser traducido bajo una serie de fuerzas liberadoras. Y estas solo están en la capacidad imaginativa para trasladar estos elementos hacia estos otros discursos sensoriales que solo se dan en primera persona. Y esa es la magia que libera Carlos la racilla en este trabajo.